Sabía que iba a haber momentos difíciles, pero son en estos momentos que uno tiene que pararse bien parado, hacer de escudo, aguantar las balas y dar la cara por el país en representación de la industria del turismo. Hemos logrado que la industria del turismo sea la tercera industria más importante para el país. Y estamos trabajando fuertemente para que se convierta en la primera o la segunda. Y lo más lindo de la industria del turismo es que uno sea completamente transversal y que genera, la mayor cantidad de fuentes que genera es en las mujeres y en los jóvenes, en la ruralidad del país. Creo que la industria del turismo debe ser un vehículo de conservación, pero también de desarrollo para nuestro país. Qué éxito poder conversar con el ministro del turismo en este punto, no sé si tratar de usted, de tú. De tú y de Nils, por favor. De tú y de Nils. Y yo creo que me coge en esta entrevista justamente después de la premiación afónico y súper orgulloso y contento por el sector turístico que ha sacado la cara por el país en este no tan importante. Sí, la verdad yo creo que fue un acierto que el gobierno de Daniel Nogoa haya tomado la decisión de que tú continúes como ministro de turismo por todo este camino importante que has hecho y también porque Ecuador más que nunca necesita mostrar esta cara amable de quienes somos. Esta entrevista la van a ver tanto en Ecuador como en el resto del mundo. Yo vivo aquí hace tres años. Nils, danos una explicación muy clara. ¿Por qué los extranjeros tienen que visitar nuestro país? ¿Por qué? A ver, mira, Michelle, para mí Ecuador es un país maravilloso. A mí me encanta cuando viajo, sé, el turismo de aventura, pero sobre todo siempre estoy buscando experiencias auténticas y únicas porque no quiero visitar lugares que estén con un molde. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo es el que cuando vas a Ecuador te encuentras con esa amabilidad y esa hospitalidad auténtica y carisma del ecuatoriano? Que cada lugar que vas la gente te trata como si tú eres parte de la familia. Amigo de toda la vida. Amigo de toda la vida. Y creo que eso es uno de los diferenciadores que tiene nuestro país versus otros países de la región y del mundo. Eso, digamos, de la calidad humana, pero luego lo que te ofrece naturalmente el Ecuador, en la sierra, en la Amazonía, en la costa, en Galapagos. Es como tener un resumen de Latinoamérica en un solo país y chiquito. Entonces es perfecto para recorrerlo y para cualquier tipo de viajero. O sea, aventura, gastronomía, está buscando comer rico o turismo cultural o cualquier cosa, hasta eventos. Yo creo y siempre hablo, creo que el tesoro más grande, más allá de nuestra geografía, somos nosotros los ecuatorianos. O sea, yo veo, me da mucho, me da, me conmueve muchísimo ver todos los stands. Ver de ti con tu calidez porque eso es una cosa muy bonita. O sea, el otro día te paré y te dije, no sabía cómo decirte, la verdad. Es que veo a tanta gente. Le digo, Lili, por favor, parate, aquí te voy a hacer una pregunta. No tenías ni idea. Y es una pregunta. Pero tú con una amplia sonrisa estás demostrando que somos los ecuatorianos. ¿Qué les has dicho a todos los madrileños que están aquí, a los españoles que están aquí en esta feria tan importante que es que tú? Mira, yo creo que no solo yo. Hablo por la delegación de los 50 empresarios que están representando al país. Y le decimos la verdad. El presidente Novoa ha venido a España no a decir cosas que no son ciertas. Él ha venido con la verdad. En el cual está pasando por momentos difíciles. No lo podemos negar. Pero el presidente ha tomado la decisión de venir a Madrid y contarle al mundo de cómo Ecuador está combatiendo la inseguridad para devolverle la paz a los ecuatorianos y darle la confianza a la industria del turismo. No solo nacional, sino también internacional. Le ha dado mensajes claros. Las cifras están mejorando. La situación está en control en el Ecuador en este momento. Y estoy muy seguro que dentro de poco el Ecuador volverá a ser la isla de paz que ha sido reconocida en toda la historia del Ecuador. ¿Cuáles son los principales retos a los que te has enfrentado tú? Bueno, en un primer periodo, con el presidente Guillermo Lazo y actualmente el rol Daniel Novoa. Y en esta transición, que supongo ya que tú obviamente sentías, por hombre inteligente que eres, las dificultades que también venían para el plano turístico de nuestro país. Definitivamente. ¿Tuviste mi niño o así un...? Miedo no, miedo no. Sabía que iba a haber momentos difíciles, pero son en estos momentos que uno tiene que pararse bien parado, hacer despudo, aguantar las balas y dar la cara por el país en representación de la industria del turismo. El presidente Novoa lo ha hecho bastante bien y ha dado mensajes claros. Nosotros hemos reunido con varias autoridades en España, como el presidente Sánchez, con los reyes de España, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, entre otros jefes de Estado y el apoyo... Con Isabel Díaz de Ayuso. Con Isabel Díaz de Ayuso. Y el apoyo de todas las autoridades ha sido conmovedor. Hay mucha empatía y apoyo a los ecuatorianos en estos momentos difíciles. Justamente la presidenta Isabel Díaz de Ayuso, en su discurso el día de hoy, con una joya ecuatoriana... Ella vivió en Ecuador, ¿sabes? En Ecuador. Estuvimos con ella ayer y nos contó su historia en Ecuador. Y su mensaje fue muy claro de apoyo al presidente. O sea, no podemos dejar que el mal veneza. Y en este momento necesitamos unirnos como país, como región, como países hermanos, para combatir el narcoterrorismo. ¿Cómo describirías tú a Daniel Novoa? Yo le he visto en dos ocasiones aquí en Madrid, hace dos días, con la inauguración y en la primera ocasión que estuvo acá. Me parece que es un hombre que quiere ejecutar, menos bla bla y más de ejecución. Sin embargo, no llegamos como... Digamos, tú eres una persona que es fácil como describirte o saber que eres una persona con una apertura. ¿Cómo es el presidente? En el plano cercano. Mira, el presidente es un hombre muy inteligente, muy estratégico, muy sereno y muy concentrado y enfocado en las cosas que tiene que hacer. Eso es. O sea, enfocado está... Enfocado. Esa sería la palabra clave. Él sabe qué es lo que hay que hacer y lo está ejecutando. Como tú lo has dicho, es un hombre de más acciones y de menos palabras. Y es una cualidad que yo respeto, admiro, valoro y es un gran ejemplo para el resto del gabinete seguir sus pasos. Subido con muchísima sencillez y dignidad porque es un hombre al que hay que confiarle las piernas del país. Exactamente. Yo creo que ahora todos los ecuatorianos le hemos dado un voto de fe. Claro, las redes sociales están llenas de especulaciones, de noticias falsas, de cosas buenas y de cosas malas. Pero yo también como periodista ecuatoriana y que vengo de una familia de periodistas, yo creo y amo a nuestro país. Y ahora creo que hay que darle un apoyo rotundo al presidente, a su gabinete y a todos los representantes. ¿Cómo te sientes que estoy en un gobierno de gente tan joven? Afortunado, definitivamente. Y me siento más afortunado que dentro de un gabinete que su mayoría son mujeres, no solo jóvenes. Y el presidente lo ha dicho en varias ocasiones, creo que en la historia del país nunca ha habido un gabinete con tantas mujeres y con una edad media tan baja. ¿Cuál es la edad media? La edad media debe ser 32, 31 posiblemente. ¿Dos pasados ya? Claro, o sea, si querías ser parte del gabinete se te pasó. Ya se me pasó. Bueno, tampoco. Yo te podría decir algunas dos. Es broma, yo ya estoy pasado también. Yo estoy por encima de la edad media. ¿Pero qué tal esa energía? Hay mucho dinamismo, mucho entusiasmo. Y sabes que el presidente dijo algo que me gustó mucho ayer en una charla, que el gabinete debe ser un reflejo de la población ecuatoriana y del electorado. Totalmente. Y hoy la gran mayoría del electorado y del grupo que está desatendido son los jóvenes entre 18 y 29 años. Entonces es muy importante que los ecuatorianos jóvenes puedan ver dentro del gabinete, que representan al presidente de cada una de las carteras de Estado, profesionales como ejemplos a seguir y que sepan que hay otro joven liderando una cartera de Estado que conoce muy bien cuál es la necesidad de los jóvenes para poder resolver esos problemas urgentes que tiene el país. En estos dos años y medio hemos logrado incluir varios artículos en diferentes leyes económicas urgentes, no solo en una, que favorecen la competitividad en la industria del turismo. Hemos contado con un presupuesto relativamente importante o lo suficiente para poder participar en los eventos internacionales más importantes del mundo, créditos al 5% exclusivos para la industria del turismo. Entonces, en esta marea política hemos logrado como equipo del Ministerio del Turismo, con el apoyo siempre del presidente, navegarlo bastante bien para poder lograr los objetivos que nos planteamos desde el primer día. Un año y medio, que ya no es un año y medio, un año, cuatro meses, están con el acelerador. Acelerar hasta el fondo. ¿Cuáles son tus prioridades? Prioridades en este momento es continuar con la promoción del país, pero algo puntual, que es lo más importante para cerrar con broche de oro mi gestión en el Ministerio del Turismo, por decirlo en alguna manera, aunque faltan unos meses más, es presentar la Ley Orgánica del Turismo en la Asamblea que el presidente no va. Ya lo he mencionado que en marzo presentará la Ley Económica urgente. Ya con eso he cumplido con todos los objetivos que me presenté junto al sector privado, con los gremios, que tenía que cumplir en mi gestión. Así que, por ese lado, satisfecho y podré irme a mi casa en paz. ¿Qué tal el recibimiento de los españoles aquí en Fitur? Acabamos de recibir un premio por Mejor Stand en Ecuador. ¿Cómo le has sentido el curso aquí de España y de lo que tenemos que mostrar al mundo? Creo que el timing, el momento, fue súper especial. Porque, ¿sabes, Michelle, que hemos pasado por momentos bastante difíciles? Sí, hace poco, hace dos semanas. Sí, y necesitábamos estas noticias positivas. Y no es un premio únicamente al diseño del stand. Es un premio a la experiencia del stand, a la energía del stand. Tenemos 50 empresarios representando cada una de las regiones del país. Un escenario con activaciones de nuestra gastronomía, con degustaciones, catas, presentaciones del destino, de diferentes gobiernos autónomos. Hemos invitado a todos los alcaldes y prefecturas y tenemos la participación de diferentes prefectos, alcaldes, indiferentemente a su bandera política, aquí hay una plataforma para que ellos presenten y promocionen su destino. Entonces, creo que los jueces que califican cuál es el mejor stand, se han dado cuenta que el Ecuador ha trabajado en equipo, hombro a hombro. Y a pesar de los momentos difíciles, hemos venido acá con nuestra mejor cara para enseñarle al mundo lo que el Ecuador es. Bueno, me siento muy orgullosa de todo lo que ha sucedido en estos días, porque he estado todos estos días. Felicitarte a ti y me alegro mucho. Gracias. Continúes a tu Ministerio de Turismo. Y nada, un mensaje final de qué estamos hechos los ecuatorianos. Y sobre todo esa esperanza de que vamos a salir adelante. Yo creo en este país y apoyo esa campaña que tú estás haciendo en Instagram, para demostrar lo bonito del Ecuador. Porque ya sabemos que hay malas noticias como todo en mi vida. Pero yo me uno a esa iniciativa. Sí, y se vuelve en muchas ocasiones, es bastante abrumador. Porque hay muchísimo esfuerzo en el sector turístico. Ustedes saben que son 600 mil familias que dependen de la industria del turismo, con un esfuerzo titánico de dos años y medio. Y también de otras administraciones anteriores, hemos logrado que la industria del turismo sea la tercera industria más importante para el país. Y estamos trabajando fuertemente para que se convierta en la primera o en la segunda. Y lo más lindo en la industria del turismo es que una industria completamente transversal y que genera la mayor cantidad de fuentes que genera es en las mujeres y en los jóvenes la ruralidad del país. Es por eso que es tan importante trabajar en el desarrollo del turismo en el Ecuador. Creo que la industria del turismo debe ser un vehículo de conservación, pero también de desarrollo para nuestro país. Y son estas acciones que nos permiten acercarnos cada vez más a lograr esos objetivos. Muchísimas gracias, mis hijos, por este espacio. De otra vez te lo valoro muchísimo. Y bueno, el mensaje final. Tu comunidad es principalmente ecuatorianos, también españoles. Y para los que no conocen el Ecuador, es bueno un país maravilloso, lleno de gente amable, carismática, pero sobre todo hospitalaria. Y créanme que si no han visitado Ecuador, se los recomiendo. No es por ser ecuatoriano. Que también. Que también, también. Pero no hay visitante o turista que visita nuestro país y no se va enamorado, sorprendido de lo que tiene nuestro país para ofrecer. Es como Latinoamérica en un solo país, con las montañas, los ríos, la pasonía, galápagos, las playas. O sea, es increíble estar todo tan cerca. Cada región tiene su propia cultura, su propia gastronomía. Y tantas cosas diferentes para ofrecer. Así que los espero con la alfombra roja en Ecuador. Muchísimas gracias a la comunidad española por el apoyo que le ha dado al Ecuador en esta semana como socio estratégico futuro. Es un honor para nuestro país haber tenido esta plataforma. No, felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Ministro. Gracias, Michelle. Gracias.